¿Qué es el fallo de la Corte Suprema de Justicia? Que obligó a dar marcha atrás con esta idea del gobierno de Macri de perdonar a los genocidas, aunque ahora dirían lo contrario. Pero esa es la idea. Ayer hablábamos, dimos una cantidad de hitos, de momentos, en los cuales el gobierno de Macri dio todas las señales posibles hacia el Poder Judicial para que finalmente se sancionara ese fallo. Bueno, Abruz quedó en posición adelantada Quedó en posición adelantada Y empezó a retroceder a decir Bueno, en realidad yo no estaba de acuerdo Muchos, muchísimos En la Argentina le pedimos la renuncia a Abruz El Secretario de Derechos Humanos o algo así Que no es la primera vez que hace algo como esto No es la primera vez que cae en provocaciones Al movimiento Memoria, Verdad y Justicia En definitiva, en provocaciones al pueblo argentino Tiene que irse Abruz Tiene que irse Sin embargo Abruz dice No encuentro por qué renunciar Estoy comprometido con los derechos humanos Recordemos que respaldó al tribunal Cuando dijo en las primeras horas del fallo Dijo, estoy de acuerdo con el 2x1 de la corte Si el fallo está ajustado a la ley, estoy de acuerdo Fui el primero que habló Ni bien conocida la noticia Hay que ser respetuoso con la división de poderes Las penas son para ser cumplidas Y no debe haber ningún atajo Dijo después También comentó ayer Abruz Que habló con Estela de Carlotto Después que terminó el acto Ofreciéndole a retomar el diálogo Y por último reafirmó en una declaración política Dice El presidente Tiene una convicción Profundamente democrática Y tiene un rechazo Por lo ocurrido en los 70 ¿A qué se referirá? Con un rechazo a lo ocurrido en los 70 Rechazo a lo ocurrido en los 70 Así habla el secretario de Derechos Humanos O algo así de la nación Claudia Abruz Del genocidio Lo ocurrido en los 70 Esa es la forma de expresarse Como cuando Macri Habla de los acontecimientos De la dictadura Los incidentes Es lo que les digo Muestran la hilacha a cada paso A cada paso Muestran la hilacha Pero le digo más De Claudia Abruz Miren Hoy se conoció Un material De El disenso Un portal Muy interesante Que tiene que ver Con Abruz Y con otra mujer Que se llama Norma Susana Cascallares Escuche esto Norma Susana Cascallares Va a ir a careo Con un ahorrista Luego de que fuera Reconocida Como la persona Que le ofreció Mejorar su rentabilidad Invirtiendo en la mesa De dinero Del desaparecido Banco Mayo Era ella La persona Que convencía A los clientes Que depositaran Sus ahorros En las mesas De dinero Del banco Que manejaba Rubén Beraja Y que se alzó Con 300 millones De dólares Luego de vaciarlo Lo vaciaron Hicieron quebrar El banco Y realizaron así Uno de los fraudes Más grandes De nuestra historia Ustedes se preguntarán ¿Quién es esa mujer? Bueno Norma Susana Cascallares Que es la que va A ir a careo Con un ahorrista Que la denuncia Por haberle hecho El verso Para que pusiera La plata En ese banco Que estaba Siendo fundido Norma Susana Cascallares Es la madre De María Eugenia Vidal La gobernadora De la provincia De Buenos Aires Pero además Otro dato Que da Este portal El disenso Es que la mano derecha Según dice El disenso Del delincuente Rubén Beraja En aquellos años La mano derecha De Beraja En aquellos años Era el hoy Secretario De Derechos Humanos O algo así Digo yo Claudio Abruj